¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es 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 la Universidad de Madrid? de cuándo va a llover, de cuándo va a crecer un río y la vulnerabilidad, que es principalmente objetivo del estudio de las ciencias sociales que tiene que ver en qué condiciones está la sociedad para afrontar esa amenaza. Esta es la dirección que nosotros decidimos trabajar porque sabíamos que desde la exposición podemos hacer análisis sobre el suelo de peligrosidad, también líneas de inundación, etc. Pero en realidad veíamos que cada uno de los patas ha sido rico que era la menos estudiada y es donde se viene trabajando hace ya un tiempo cómo hacer tan fácil de estudiar. Entonces de ahí creamos un índice de vulnerabilidad social de 3 a 3. La próxima. Bueno, antes de eso, en el proyecto nos decimos, bueno, ¿para qué le sirve un decisor cuando está en la vulnerabilidad social? Y este indicador, el perro del índice, tenía la finalidad de mostrar las condiciones socioeconómicas previas a una situación de desastre y de ahí los sistemas de emergencia tienen mayor capacidad de ser efectivos en los recursos, ¿no? Para llegar a la existencia e incluso si pensamos en la reacción y la reducción también en las políticas políticas que quieran mitigar esta cuestión de vulnerabilidad. partimos de ciertas premisas a la hora de construir el índice que tenían que ver con, primero, que tenían que ser bancos sociales que hagan una modalidad siempre fácil, como vamos a ver más adelante. Segundo, que los datos permitan hacer una comparación temporal entre diferentes descensos. En formación tenía que ser pública y gratuita, porque eso era si están viviendo en la población del INPEC. Y el software tenía que ser gratuito y el procedimiento para evaluarlo también tenía que ser fácil, porque la idea era llegar a diferentes organismos públicos para que puedan elaborar ellos mismos este índice, sean municipios, y sean organizaciones de todo tipo. Bueno, y la generalidad era esta, ¿no? Que la cuestión del financiamiento en cuanto al software y la disponibilidad de información no sea una limitante para poder hacerlo. ¿Qué indicadores y qué menciones tomamos para evaluar esa generabilidad y qué indicadores? Para condiciones sociales tomamos posiciones de educación, de salud y demografía, como les decía antes, ¿qué tiene que ver con qué condiciones tiene una población frente a un asesor de testa? Por ejemplo, población de 0 a 14 años es mucho más vulnerable que población de edad adulta. Lo mismo población de 65 años y más. Lo mismo población en situación de alfabetismo, ¿por qué? Porque en una situación de ir a un refugio o después tramitar cuestiones de interminación, por supuesto una persona analfabeta es mucho más vulnerable que otra más preparada. Después condiciones habitacionales que tenían que ver con cuestiones de afinamiento, falta de acceso a red de agua potable, falta de acceso a desagües y condiciones económicas como población desocupada, hogares sin cónyuge, ¿por qué? Porque los hogares donde hay un solo tipo de hogar también son más vulnerables en la situación de desastre. Bueno, estos eran los indicadores de la versión 2015, porque como muchos indicadores hicimos como muchas pruebas en diferentes años para diferentes estudios. Y para este proyecto estos fueron los que tomamos. Los datos nos procesamos con el 1-2-G. Aquí tomamos la escala de provincias, departamentos, las regiones del Consejo en el Consejo del Ambiente, porque se usó también para la tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Bueno, aquí eran 10.000 indicadores con sus índices. Comparamos datos de exceso de 2001 y 2010 y en diferentes tipos, tomando datos de valores absolutos y relativos. ¿Cómo vinculamos este sistema crisis con el uso de vulnerabilidad social? Les explico rápidamente que el sistema crisis es un sistema que está pensado para ser interoperable con otros sistemas. La primera es que necesita el soporte web y está hecho para coordinar situaciones de emergencia o cualquier otro operativo para hacer efectiva la comunicación y ordenar la red. La página web para el que le interese es el sistema crisis.gov.ar. La próxima. Uno de los muchos concretos que le dimos a esta información en el vínculo con el sistema crisis se usó en el plan AI que se hizo en el 2012 en el que participaba el Ministerio de Defensa, el Salud de Educación y Desarrollo Social, Transporte, Trabajo de Tolerio y Seguridad Social, que era el plan en el que estaba yendo el Ministerio de Defensa a la isla. Que se hizo en tres barrios, perdón, sí, el barrio de San Martín, en la isla 31, y se había hecho otro en... sí, tres barrios, en el partido de San Martín, y otros barrios más. Bueno, el Ministerio de Defensa usó este sistema crisis y la información a nivel de radio censal que teníamos del índice de la vida social nos dijeron que les fue muy útil para saber qué tipo de asistencia tenían que llevar. Así que esa fue como una de las pruebas de sí. Bueno, esta es una imagen, así una casita de los radio censales con el índice de vulnerabilidad dentro del sistema crisis. Mientras soltábamos dentro de este proyecto de desarrollo económico-social, surgió también la clase de la Comunicación Nacional del Cambio Climático en la cual también era necesario una evaluación por la realidad social y también sus usos del índice. Acá de uno de los resultados a nivel, para todo el país, a nivel de departamento, que se hace una comparación del censal continuo con el 2010. Esta información, todas las informaciones de este proyecto resultó en que consumimos en un jersey dentro del server dentro de la página del PIBNA, que los invito a visitar, a descargar la información usada, probar para ver en qué les sirven. Y más, otra cosa que hicimos fue, hicimos una capacitación, o sea, el Junt de Citerés nos capacitó a nosotros en cómo poder disponer estos datos a través del GeoServer, y nosotros los capacitamos a ellos de cómo construir esto. Y bueno, a su vez hicimos bien información para diferencias de talleres con otros funcionarios, hay un poco dentro del Citerés y Ministerio de Defensa. Y por último, también hicimos una actividad de conferencia con el Centro Civil de la Provincia de Buenos Aires, en la Universidad de Arturo Cabo Eche, donde, bueno, mostramos todas las posibilidades que cruce el sistema crisis con vulnerabilidad social, y otra de las funciones que le dimos a este proyecto, sirve también la de nuestro trabajo de gestión del mismo, que acá hay gente que participó también, que elige. Y creo que nada más. Bueno, muchas gracias. 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 Bueno, quería consultar. Tengo que cumplir, por ejemplo, en el caso de las inundaciones en La Plata, hace un par de años, uno de los factores que quizás no se consideró mucho y apareció, es que, por ejemplo, la densidad del tejido social, digamos, cuando había organizaciones ya trabajando en territorio, y había organizaciones políticas, en algunos casos, que se fracturó en continuos, ayudó mucho en términos de cuándo se cambió sustancialmente la diferencia de la vulnerabilidad social que se calculaba para el espacio. Entonces, quería consultar si el proyecto había evaluado alguna vez, cómo se podría incluir eso, quizás, en el índice de vulnerabilidad social. Obviamente, es algo dificilísimo, es imposible de modificar, pero quería saber si había dado algún tema al respecto o algo así. Sí, sería súper interesante poder tomar este dato a un nivel, sí, modificable. El tema es que, bueno, la idea es que recurrir a lo que nos daba el censo, y que sea algo fácil. Pensamos alguna vez en si algún dato que tenga que ver con el institucional, pero, a la vez, como que no, no era muy efecto, no tenía mucho que ver con eso. Así que, no, a la vez no lo pudimos cuantificar, pero sí, sería interesante. Sí. Gracias. En relación a esa pregunta, nosotros, en un equipo de la Universidad de La Plata, hicimos un trabajo al respecto y sacamos información de la actividad social a partir de indicadores de la encuesta permanente de bares, de ingreso, de salud, y también encuestas que se hicieron con apoyo de gente del Museo de la Universidad de La Plata, de antropología, que hacían encuestas en varios que nosotros indicábamos como de zonas físicas. ¿Sí? ¿Un poco? ¿Tengo un poquito más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, nos agradecemos mucho a Chete. Gracias por ver el video.